Música Estamos en un evento muy importante que es presentación de la reina del carnaval de las tres ciudadelas La Pampa de la Isla, el Plan 3000 y la Villa Primero Mayo A través de ustedes quiero saludar a todos Santa Cruz y decirles que el carnaval 2011 este año está siendo organizado por instituciones importantes Y que vamos a dar realce a lo que es nuestra cultura, a nuestras costumbres Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Agradecerle a TVO por estar acá presente en esta iniciativa de nuestros queridos empresarios que son La Paseña Saludos cordiales a toda la gente que nos ve allá en TVO, de verdad con todo el cariño. Y hoy día se está haciendo la presentación de las reinas de las tres ciudadelas. Es más, quiero decirle que 2011, octava versión, estoy con mi copia por si acaso. El corso se va a realizar sobre el cuarto anillo desde la Virgen de Cotoca hasta la avenida Tres Pasos al Frente. Día sábado 5 de marzo a las 15 horas. Un abrazo, los quiero muchísimo. Sigan adelante. ¡Mesajuncio de palmas! ¡Vamos! ¡Con parcias talentosas! ¡El plato de Camila! ¡Un saludo para TVO! ¡Fuerza, Campa, Flogonazo! ¡Ese es el lucho de vos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Un saludo para TVO! ¡Vamos con la espalda! ¡A ver! ¡Que se sienta el carnaval! ¡Vamos! ¡Con la espalda también! ¡Vamos, hombre! ¡Eso! Un saludo para TVO y ¡que viva el carnaval! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!